Tuvimos la paz, chupando de más, era una enramada, algún mirador, no más, abismos de Dios, se sentía bien por el prado, ese día nos pasamos flaca. Yo acabado, tú andabas a gatas, cantar y cantamos la misma canción, desde el morro hasta el portal, saltar y saltamos por el ring, Babilonia abría puertas, perdiste un pendiente allí, luego invadimos Venecia. Tuvimos la paz, chupando de más, era una enramada, algo similar, y cantamos la misma canción, desde el morro hasta el portal, Ese día ya pasado, iluminado quedó, en esos días de verano, nos dominaba el amor. Era gritar y correr, eran calles de papel, era como amarnos en las nubes altas, Era fuera de lugar, era sobriedad de otros, cuando ya no estábamos ni con nosotros, nos pasamos flaca. Yo acabado, tú andabas a gatas, nos pasamos flaca, yo acabado, tú andabas a gatas. Yo acabado, tú andabas a gatas, nos pasamos flaca, yo acabado, tú andabas a gatas,